Julio César Polanco, haga el favor, pasa por aquí, en breve, Julio César Polanco Este es un santiaguero que tiene 29 años viajando al día de regocijo ¿Es así? Ah, bueno Dios les bendiga, amados Parece que no me escucharon Dios les bendiga de verdad A su nombre A su nombre Aleluya Que bueno Brevemente quiero decirle que el móvil de mi visita a esta tarima Es porque el Señor después de yo estar 5 días apartado con Él Me agarró en lágrimas, en gemido Yo no sabía por qué lloraba Y cuando vino la revelación del Espíritu Me dijo Yo quiero que a esa gente, a ese ministerio Que honra a mi pueblo Que tiene 30 años, vas a cumplir Alimentando a mi pueblo Honrando a mi pueblo Yo quiero que tú públicamente Lo honres a ellos Si ellos merecen honra Denle un aplauso al Señor Jesús Sube ese aplauso al tercer cielo Súbelo allá Súbelo más Súbelo más Un adiós Quiero que mi esposa suba por aquí Yo quiero públicamente Reconocer a este ministerio Reconocer a este ministerio Aquí dice La iglesia evangélica Primer tabernáculo de Dios Monte de Santidad Reconoce el ministerio Día de Regocijo Cristiano Por su gran aporte Que cada año les hace a este pueblo Que se reúne para adorar Bendecir y glorificar El nombre de nuestro Señor Jesucristo Dado en Sosúa Puerto Plata Primero de Enero Del año 2017 A nombre De la iglesia Que humildemente pastoreo Y todo ese pueblo Que está ahí Entregamos este humilde Al presidente De Día de Regocijo Cristiano Yo quiero que hasta los mancos Deben aplaudir en esta hora Ese aplauso debe subir Al tercer cielo Eso está en el primero Súbelo, súbelo, súbelo Al segundo Y del segundo al tercero Nuestra familia Mi esposa testigo Y los miembros Que hemos sido bendecidos Grandemente En todo este tiempo Que tenemos Viajando a este lugar Yo viajaba a la capital Que también es una actividad De Dios Pero desde que vine Por primera vez aquí Dios me marcó Y no he podido volver A otro lugar Y Arismén y el ministerio Son testigos Aleluya Iglesia evangélica Primer tabernáculo De Dios Mundo de Santidad Reconoce al hermano Arismén de Medina Por su colaboración Por su colaboración Con nuestros ministerios Y ser el fundador Del ministerio Día de regocijo cristiano Dado eso sube El primero de enero De 2017 Yo quiero que ustedes Desean aplauso fuerte Al señor Jesús Yo no tengo Palabra para expresar Lo que agradezco a este hombre Y a este ministerio Yo no tengo palabras Y yo sé que cada uno De ustedes tampoco El señor me dijo Sube y reconoce En nombre de ese pueblo Bendiga mucho Ella es mi esposa Levanta tus manos Pueblo y adora a Dios Levanta tus manos Y adora a Dios Yo no sé si alguno De los miembros De nuestra iglesia Está por ahí Para que levanten Sus manos también Pero yo no sé Si este reconocimiento Porque me voy al cielo En la noche de hoy Pero si sigo vivo En el 18 También estaré aquí Dios le bendiga Y Dios le guarde Tú no te puedes morir Ahora Julio César Está tranquilo Falta mucha tela Que cortara Dios bendiga Nuestro hermano Julio César Polanco Mire Haciendo historia Dijo El viera tamborero Oiga que cosa Es verdad Eso es lo que yo Si la iglesia Toca el tambor Gloria al señor Hermanos El presidente Del comité De regocijo Quiere Dar una palabra De agradecimiento Junto con El hermano Arimendi Medina A nuestro hermano Julio César No se vaya Nuestro hermano Julio César Polanco Señores Para nosotros Es más que un privilegio Poder presentar Ante ustedes Este Humilde Pero honorable Reconocimiento Que nos haya hecho El hermano Julio César Su familia Su esposa Pero Vale decir algo Como presidente Del comité Organizador Del día Del regocijo Cristiano Creo que Merezco algo Pero no merezco Tanto Y aunque el predicador Esta mañana Dijo que no debemos Acordarnos del pasado Una alabanza mía Lo dice también Pero Quien se pasó 28 años Trabajando Día a día Codo a codo Palmo a palmo Y por él Por Dios Y por él Estoy fungiendo Como presidente Del comité Organizador Aunque muchas veces Cuando nos presentamos A los gajes De este oficio Tan fuerte Y tan compromisorios Queremos tirar La toalla Pero tenemos Un Dios Que nos dice Te debes A un pueblo Que está ahí Y espera Cada día Primero de enero Un regocijo Cristiano Pero yo sé Que a quien Debo agradecer Después de Dios No está conmigo En esta tarima Pero está su esposa Están sus Ex miembros Sus hijos Están aquí Y yo quiero Compartir con ellos Y quiero Dedicar a ellos Pónganse de pie A la esposa A los hijos Los embajadores Todos Los que han caminado En esta trayectoria Y todo el comité Esto No es únicamente Del comité Organizador Del día Del regocijo Cristiano Bien merecido Pudo haberlo recibido El pastor Reyes Hernández Peña Quien entregó Su vida Por entera Y se entregó A sí mismo En su familia Los envolvió A todos Para que el día Del regocijo Cristiano Fuera un hecho Y que fuera Tan frutísimo Como ahora Y que fuera Tan fuerte Y tan bueno Como en los últimos años Como presidente Solamente estoy siguiendo La trayectoria De mi maestro Del hermano Reyes Hernández Peña Y estoy comprometido Con Dios Y con el pueblo Y también con su familia A seguir dándole la mano A este gran Evento También quiero agradecer La oportunidad De nuestro hermano Asesor Arismendi Medina Quien ha depositado Como asesor Y fundador Del día Del regocijo Cristiano Aleluya En el año 1987 Salió De la sala Capitular Este pronunciamiento De que cada día Primero de enero Fuera día Del regocijo Cristiano Y se hizo oficial Y esto fue En la gestión De Alcalde De nuestro hermano Arismendi Medina Yo no estaba Cuando esto Solamente Conozco la historia Y yo le estoy dando Curso a la historia Y siguiendo los ideales De quien es también Mi segundo Maestro Que Dios le bendiga Y muchas gracias Gracias a ustedes Pueblo Esto es de ustedes Porque sin ustedes Tampoco Podemos hacer un día De regocijo Cristiano Que Dios le bendiga Y gracias A la familia Que reconoce Este comité Gracias